Bienvenidos a una clase más aquí en Portugués con Sonia. Hoy vamos a hablar de pronombres personales, pero no de todos los pronombres personales, porque hay muchos. Hoy vamos a hablar de los pronombres personales rectos, ¿ok? Bueno, si no estás suscripto en el canal, suscríbete. Si estás suscripto, bueno, gracias por acompañarme. Genial. Y además, hacéle clic donde está la campanita para recibir todas las notificaciones de nuevos videos que yo haga. ¡Vamos a estudiar! Los pronombres personales en Portugués, vamos de lo más simple a lo más complejo, son eu, tu, el y ela, nós, vos, eles, elas. Bueno, ¿qué pasa? Esto no se usa en todo Brasil de la misma manera. O sea, el tú se remite a ciertas zonas de Brasil, el voice no se usa en Brasil. En la mayor parte de las regiones de Brasil lo que vas a usar es un pronombre de tratamiento que se llama voce, pero que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. También te los puse en castellano, pero no es el castellano que hablo yo, que soy argentina. En castellano es yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas. Vosotros usan en España, en América Latina no. En Argentina usamos vos y no usamos tú y en el resto de países de América Latina usan el tú. Vamos para la próxima diapositiva que se está poniendo muy bueno. En el portugués de Brasil hay muchos pronombres de tratamiento. Hoy vamos a ver algunos que son muy usados, o sea, todos estos son muy usados. Ejemplo, el típico voce, voce quiere decir vos, voce quiere decir vos, el voz que usamos en Argentina. Es una forma de tratamiento informal. Hay mucha gente que equivocadamente dice que voce significa usted. Quizás están confundidos con el portugués de Portugal, pero en el portugués de Brasil, voce es una forma de tratamiento, la más usada, digamos, y es el equivalente al voz que se usa en la Argentina y también en otros países de América Latina. Si lo tuvieras que traducir al español de alguno de los países de América Latina que no tengan el voz, lo vas a traducir por el tú, que es una forma de tratamiento más informal también. ¿Cómo se dice usted en portugués? Es el señor o la señora. La señora tiene su plural y es la manera de decir ustedes referida al usted que tenemos en el español. Es una manera de tratamiento formal. ¿Qué más tenemos? Tenemos una que es ajenchi, que muchas personas se confunden al utilizar. Hay muchas personas que dicen que significa nosotros, punto. Es plural, ya está nosotros. No, señores. No significa solamente nosotros. Significa uno o nosotros. Lo que pasa es que hay que saber bien español para saber por qué significa uno o nosotros. Por supuesto, cuando decís, ven con a gente a llantar hoy a noche, ¿no? Ven con a gente a llantar hoy a noche. Bueno, sí, vení con nosotros a comer hoy a la noche. Pero a gente también significa uno cuando uno quiere decir como el tango, ¿no? Uno busca lleno de esperanzas, etcétera, etcétera. Cuando vos decís, cuando uno estudia, aprueba los exámenes, cuando uno sigue a Sonia, habla bien portugués, ese uno se dice ajenchi también. Cuando, no sé, cuando a gente estuda. Algo muy importante en estos pronombres de tratamiento es cómo los vas a conjugar. Especialmente a gente, que suele traer problemas, porque las personas tienden a, bueno, como a gente, a gente quiere decir nosotros, somos muchos, conjugamos el plural. A gente sabemos, a gente falamos, a gente comemos, a gente, no sé. No, no, no. No, va en singular. A gente fala, a gente está cansado, a gente está apaixonado por un país, por una praia, sei lá. A gente sabe do que está falando. A gente siempre, independientemente de si es un, si nos estamos refiriendo a esa forma de uno, como en un sentido pluralístico, por así decir, o en el sentido de nosotros, siempre lo van a conjugar igual, en singular. Y los otros, por supuesto, todos iguales, dependiendo de si es plural o singular. Bueno, se viene la tres con más. Así que, prontito nos vemos. No te olvides de darle like a este video.